Con lo que me digan que yo me he acogido a una supuesta ley que me ha beneficiado, ¿con eso qué cosa van a lograr? Solamente es descalificarme como persona, pero eso no va a decidir mi futuro como presidente del Congreso de la República. Duela a quien le duela, yo he sido ungido presidente del Congreso de la República. Y ya estoy casi un mes en el cargo. De tal suerte que si hay señores congresistas que quieren amparar una moción de censura, respeto su decisión, pero también que respeten la decisión de los otros...